Voy por las calles de aquella ciudad Como ayer por su recuerdo Sueño despierto, lo que ya no está Y entre las voces me pierdo Nadie sabe dónde se fue Rui, Señor Ni el secreto que esconde la brisa Pero ante mis ojos la muerte murió Luego todo me subo a ceniza Soy miembro del HS por literatura Que es lo primero que hice Ah, eres miembro del HS por literatura Ah, mira qué bien Es lo que cuento, narrativa y poesía Y décima, todas las estructuras me gustan Y luego, siempre tocaba guitarra, ¿no? Pero canciones de la gente, eso Y al final un amigo poeta me dijo Oye, ¿por qué no haces una canción si al final...? Gracias por el café Y Carlos Draoní me apoyó, ¿no? Y me dijo Y ahí se me imprime la canción Pero siempre desde la poesía También en una época La juventud es muy intensa O sea, que tienes muchas ganas de demostrar algo Y la poesía suele ser densa en esa época Pero poco a poco he ido entendiendo Que la poética de la canción es Más suave y más profunda Tienes que buscar esa una inmediata Es diferente Una cosa es la poesía Y otra cosa es la canción Pobres dos que escuchan La canción del mar Pagan hechizados por el mundo Las cinenas cantan Para despertar Tu deseo más profundo Y allá en Las Tunas ¿Dónde te presentas? ¿Con qué regularidad? Normalmente los jueves En Las Tunas hay peña de trova Como en Santa Clara La Truguntivitis que es el jueves también Y de paso le da promoción El juevo tiene una historia ahí con La Trova Me gusta, me gusta el juevo Ya saben, si están por el centro Se llegan a Santa Clara Y vienen al Mejunge con La Truguntivitis Y si están por el oriente Se llegan a Las Tunas Y vienen a los trovadores tuneros Que ya son muchos Y con tremendas canciones Y aparte de eso hay otros espacios En La Unidad siempre tiene espacio para nosotros Y nos permite y nos llama incluso Y el centro de arte En fin, muchos lugares Siempre tienen un espacio para la trova Y como eso está cogiendo tanta fuerza allá Le brindan cobertura a eso Porque al final somos varios Y necesitamos de alguna forma funcionar Ustedes lo han logrado Nosotros estamos buscando la manera El dolor se termina en el más allá Sálvanos del silencio de tu partida Sálvanos y amparanos De quedarnos en soledad Sálvanos del silencio de tu partida Sálvanos del silencio de tu partida